El Hospital Básico del Cantón Sucúa se encuentra elaborando en todos sus servicios al 100%. En total son 151 funcionarios distribuidos en todas las áreas los que brindan atención a la ciudadanía. Bueno, al momento el Hospital Básico del Cantón Sucúa se encuentra con sus servicios al 100%, pese a que tenemos pacientes que están con COVID, otros con dengue, pero mantenemos nuestra cartera de servicios activa para toda la población, tanto de Sucúa como de Logroño, como también como plan de contingencia para el Hospital General de Maca. El Hospital Básico de Sucúa tiene como cartera de servicios medicina interna, pediatría, ginecología y lo que es también cirugía general. Adicional contamos con lo que es hospitalización 24 horas, emergencia 24 horas, centro quirúrgico y centro obstétrico. Desde la semana pasada empezaron a disminuir los casos COVID en el Cantón Sucúa, luego del aumento registrado durante el feriado de fin de año, fecha en que la afluencia era en un promedio de 20 personas diarias. Ahora existe una baja relativa de 10 personas por día que llegan hasta el servicio de emergencia. Por el momento solo dos camas UCI están utilizadas de total de ocho destinadas a los casos COVID. Algunos con sintomatología leve, otros con sintomatología grave, pocos han sido hospitalizados, mantenemos al momento dos hospitalizados con una capacidad en pacientes COVID de ocho camas, con seis camas disponibles. Lo que es igual medicamentos e insumos médicos, estamos abastecidos dentro de lo que cabe a nuestra cantidad de pacientes. Lógicamente con este aumento de pacientes que hemos tenido, hemos tenido un aumento en el consumo de medicamentos, oxígeno y dispositivos. Una de las problemáticas que se ha presentado durante los últimos tiempos dentro de la Casa de Salud es la falta de medicamentos, que en la actualidad cuenta tan solo con el 30%. Sin embargo, según su director, se aspira que todo el stock al 100% esté listo durante este mes. Bueno, desde que inició la pandemia, lamentablemente, por la cantidad de personas y también un poco el tema presupuestario que se dio a nivel nacional, no hemos estado al 100%. Nos hemos mantenido por sobre el 50%, al momento colgó por sobre el 30%, pero es porque al momento estamos ya realizando las últimas gestiones para adquisición de medicamentos que aspiramos que ya se completen entre esta semana que viene o la tercera semana. La problemática de la falta de medicamento también radica en el déficit presupuestario que mantiene el Gobierno Nacional. Informó Robinson Rodríguez.